Nos encontramos en la oficina comercial de agua activada con oxígeno hidrato. Nos acompaña el pequeño empresario de esta nueva agua mineral, el señor Ricardo Miranda Jave. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, señor. Coméntenos, ¿qué te ha motivado para que seas el distribuidor aquí en Lima Este, en Chaclacayo, de esta agua mineral nueva, hidrato, agua activada con oxígeno? Buenas tardes con todos. En primer lugar, por la calidad del agua que es, es buena calidad, y queremos salir al mercado un poco más, que conozcan la calidad del agua. Se dice que el oxígeno es vida y el oxígeno ahora lo puedes consumir en forma líquida. ¿Esto se está usando en esta nueva agua mineral, hidrato? Sí, como a veces los médicos también nos han recomendado que el cuerpo humano debe tener, creo, ocho puntos de oxígeno en la sangre. Por eso que los hospitales nos están apoyando bastante con el agua de hidrato. Nos están consumiendo y es bueno, es bueno, como hay varios de los clientes vienen, nos hablan bien del agua. ¿Cómo ha sido la aceptación de los clientes aquí en Lima Este, sobre todo en el distrito de Chaclacayo? Por la misma calidad del agua, nos han dicho que sí es buena calidad, les gusta, incluso a personas de mayor edad, y a niños también, a veces con otras aguas tenían un poco de, no les gustaba, pero con el agua de hidrato sí lo beben y no hay problema con el agua. La dirección exacta de la tienda es Nueva Alianza, Manzana H, Lote 20, Chaclacayo. Pueden llamar al 016674897 o al teléfono 926165660. ¿Le llevan a los hogares directamente desde Hidrato de aquí, de su oficina de Nueva Alianza? Sí, llevamos de acá, hacemos el delivery sin costo alguno, como también los señores, como conocen, vienen a la misma tienda a llevar. ¿Han la invitación pues a toda Lima Este para que empiecen a consumir esta nueva agua activada con oxígeno, hidrato? Nosotros recomendamos que puedan consumir el agua hidrato porque es muy bueno, todo lo que es Lima Este.